¡Vamos! 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 Amigo, respeto para el Cacha Lo venía, represento, hermano Y estoy de todas partes Acá no existe en frontera ¡Vamos! 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 Vengo rapeando, hermano Ya con toda la energía Represento el puerto Y también toda la armonía El joven mago Yo le digo, vengo arriba Que al lobo me le retomo Y lo mando pa' lo venía ¿Qué está pasando? No tiene energía Estoy mejor de ahí Porque son los cinco rival Hoy yo vengo rapeando Sí que soy sincero Son buenos Pero igual son pasajeros El joven va rapeando Yo soy una droga Yo me vuelo Vos sos pasajero Como la foda Escucha lo que es Vos decís que no Pero mi hip-hop Es una polotopia Y te la jodes Ey! Suidez que mata Rap representar del fata ¿Qué vas a hacer ahora, guacho? En los telespapata Yo lo hago Hermano con xícope Estoy afónico Pero yo hago la gran wolf Ah! Me presenta Tira la luna Que se quere mientras Saben que hemos haciendo El tiempo Pero se pone a la venta Vengo a rapear Dale que ya gritan Que este con mi agua infinita Ya se salpica Y la mano arriba de la gente Dale la mano arriba Que lo parco Lo parco Lo parco Manos arriba La excelencia Quiero las manos arriba Arriba de toda audiencia En realidad Yo mantengo experiencia Escuchame Gritar como prepotente No te hace ser la potencia Este sé Que en realidad el estilo Lo relata Las manos arriba Quiero de la gente Más de plata En realidad Tengo el estilo Y lo acomodo Me pidieron a mi Quieren que te partan De todos modos En realidad Tengo el estilo Que viene rimando De corazón Sabe que tengo el estilo Que viene rimando Te mandan un fin El mira Metalleta Metalleta Fue en así En el fin Que te mando así Te parto y en serio Vos queres dominar Quieres tener todo el criterio En realidad Mi rap se dispara Mañana dejo marcas En el clip Pero hoy La dejo en su cara Yo tengo el estilo Y te descojo Contaste un minuto hermano Y tu minuto Fuego y flojo En realidad Lo hago Con un rapa Sobre saliente Tu minuto flojo Al igual que en tus dientes Como lo tengo Mi pato con todo El ritmo comploto Lo vengo mandando Suenando cuando me le digo Con mi cara rica lo exploto Manos arriba Que siempre lo comploto Represento Mar de Plata En semifinal Mure Soto La mano arriba que me habla de lobería Pero cuando lo hago tengo estilo desespera Él fue a lobería Y se creció una fera Se creció el mas bueno fue Y perdió en primera Entende como lo hago Tengo claridad Y de cacha hoy te ganas De la fucking nacional Vos te crees que sos muy bueno Yo sueno con el hit Me voy pa' la nacional También me llevo los diez mil Entende como lo rimo En realidad no puede Ahí viene con su remera de BDM Creen que en realidad Me tiro siempre de fonda Yo salí de cero Vos perdiste en la segunda ronda Entende como lo rimo contra el soto Se creen que es muy bueno Que en el micro se la coto Se creen que es muy bueno Que va manejando foto Pero te tocó contra cacha El terremoto El ritmo con todo el ritmo Me huele a la trampa Se creen que es bueno que tiene el ánimo Que en todo el micrófono se apretara En realidad Siempre no lo escondo Como baila él Está bailando su chica en el fondo Entende como lo hago con mucha fluidez En el que es cacha Que gana la ego fe Se creen que es muy bueno Y que es un aparato Las palizas que te esperan De 4x4 Nooo 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 Hoy voy a rapear Tienes mucho carisma Tercero es la BDM Y su cara ya no es latina Entra Cuando se concentra Y es afónico No quiero un monólogo Te mando pa'l psicólogo Hoy voy a rapear Esto lo hace pata Dicen los 10.000 letras Pero que buscan plata ¡Eh! ¿Y ahora qué vas a decir? Si contraje al colmo No podes embestir Dicen que mi chica está en el fondo Pero él trajo la leña de bebería Y yo la voy a desventir ¡Eh! ¿Y ahora qué haces? No tengo tanta voz Pero soy el dios de la fluidez Acabo ya me ves El truchi me graba Yo lo mato ya con cuchi o con una daga ¿A mí qué va a ser? Vos solo querés rapear Pero a vos te falta mucho para alzoto ganar ¡Eh! Hermano Esto es letal Y agradecerle a la gente Que llegaste a semifinal ¡Eh! Te fuiste Vos sos solo un nene Tu carrera es solo hotel Ser de BDM Te fuiste para atrás Es de BDM Yo sueño con rap Es con tener un BDM ¡Bien! Muchachos 4x4 ¡Bien! 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 No se rima Que la foto sobre las instrumentales Quieres rimar Me quieres ni mirar En mis criminales Yo tengo el tiro Que suenan como criminales Yo no soy moda ¡Tóngate el seño de modales! Vos no sos muda Vos no sos muda Vengo pa' rapear hermano Te lo dejo claro Vos no sos buda Vos sos su Subbisto Porque a todo el público Te dice inspirado ¡Eh! No puede contar Y yo hago el tiempo Lo castigo No me cabe una duda Que en el micro lo castigo Me dice que soy muda Mi querido amigo Soy muda Porque crees en todo lo que digo ¡Eh! Yo no creo en lo que digo Soy artista Yo no soy muda Pero igual soy pacifista Dentro de esta lina Ocho te traje guerra Y vos perra Oye a la masa que hasta desnuda Él dice que es pacifista Pero le falta la Biblia Quiero las manos arriba Lo hago por mi familia Eres pacifista La lista se cree un artista Pero yo sobre una pista Traje más guerra que en Siria ¡Eh! No te hagas el polonga ¡Eh! No te hagas el polonga Que cuando rapeo Les pongo en la onda Y el aire en PDM Pero que mal con el sota Que mal con el sota Pero en el micro prefiero En las manos arriba Que le traje un flot muy bueno Me quiere ganar Sobre este fax un terreno Mírame a la cara Que yo hago lo que quiero Si yo digo la verdad Si yo digo la verdad Me trajeron al bati Pero con más velocidad Ok vengo rapeando Me chupa la capi Al tu tres cuartos Yo lo mato Con un Dama gratis Con un Dama gratis Fíjate que soy sincero Con un Dama gratis No te ganas pa' bajo O sea pa' mi bola Me habla de la cola Del pito y no se que Pero cuando compites conmigo Hoy pierdes la fe Entendes que tengo estilo Con demasiada decencia Los Beretines nos ganan la competencia ¡Gol! 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 ¡Gol!